El área de gestión de riesgo de Faren, en coordinación con el MINET departamental, está realizando un diplomado sobre gestión local de riesgo y desarrollo de capacidades institucionales, dirigido a docentes y directores de diferentes municipios de Estelí. Ambas representaciones de instituciones coordinadoras del diplomado, MINET y Faren, nos habla sobre el propósito de esta iniciativa y su alianza institucional, docentes, participantes, nos brindan su testimonio. Daira Berandón, profesora y coordinadora del área de gestión de riesgo, compártanos un poquito cómo fue la selección de los docentes para el diplomado. Bueno, este diplomado se organizó en conjunto con el Ministerio de Educación del departamento de Estelí y la selección estuvo a cargo directamente del Ministerio de Educación, basado en parámetros como docentes que trabajan en el área técnica de gestión de riesgo y cuya labor es como asesores pedagógicos o docentes cuya orientación es trabajar en la inserción del eje de gestión de riesgo en primaria y secundaria. ¿El propósito de ustedes para este diplomado? Bueno, como universidad nosotros y como centro de gestión de riesgo, nuestro objetivo es fortalecer las capacidades locales de las instituciones en el tema de gestión de riesgo para lograr la prevención de desastres y en este caso esperamos contribuir desde la educación a la reducción de la vulnerabilidad educativa y que se logre trabajar este tema en la educación primaria y secundaria, que es muy importante. ¿Tendrían algún compromiso los docentes a partir de haber llevado a cabo el diplomado? Bueno, sí. El docente que participa en el diplomado tiene la labor de llevar a la práctica o de ejecutar acciones vinculadas a aplicar las herramientas técnicas y metodológicas que se les van a enseñar en el diplomado, pero además ellos, como son asesores pedagógicos con seguridad, tendrán que trabajar en preparar a otros docentes del Ministerio de Educación, es decir, que el conocimiento pueda ser replicado a todos los municipios. Este diplomado surge dentro de un programa centroamericano universitario para la reducción de riesgos, desastres y adaptación al cambio climático. Este programa centroamericano es coordinado por el CESUCA, que es el Consejo Superior Universitario Centroamericano, y ellos están coordinando el programa a nivel de toda Centroamérica con universidades y se están implementando 50 proyectos en Centroamérica financiados por la Cooperación Suiza en América Central y la UNAM Managua tiene 5 proyectos ahorita en ejecución. Uno de ellos es este diplomado que estamos llevando a cabo en este momento con el Ministerio de Educación y que inició el 22 de agosto y finaliza en febrero del 2015. El proyecto del diplomado que es dirigido a docentes del MINET se ejecuta solo aquí en el departamento de Estelí, pero también ahí tenemos un proyecto como Faren Estelí en el área de investigación que se está trabajando en la comunidad de Limón. También a nivel de UNAM Managua se está ejecutando un proyecto de extensión en el área de salud que se está implementando en Managua y también se está desarrollando otro proyecto en Matagalpa. La UNAM tiene 5 proyectos en ejecución. ¿Qué iniciativa de las Faren con el diplomado? Me ha parecido bastante interesante, muy importante, porque esto nos va a ayudar a nosotros en la parte técnica, en la parte educativa, a trabajarlo como eje dentro de lo que es primaria y secundaria. Y también para trabajarlo en el barrio, en la comunidad, poder transmitir estos conocimientos a más maestros, a más docentes, a la población en general, y trabajar más la concientización a partir de los conocimientos que ya vamos adquiriendo en este diplomado. ¿Su labor directamente como maestra o en qué área de apoyo? En todo, tanto en el barrio, ¿verdad?, como también en el Ministerio de Educación, en todo el ámbito social. ¿Su propósito y además de eso, su compromiso después de recibir ese diplomado, cuál será? Sería irlo a replicar, a compartirlo con mis compañeros maestros, con los estudiantes y también con la comunidad en general. Lina González, representando a Minet de Esteli. Compártanos un poquito cómo está ahorita el esfuerzo entre Faren y Minet en este diplomado. Sí, muy buenas tardes a todos los amigos televidentes del Canal Católico. El Ministerio de Educación Departamental ahorita tiene en coordinación un diplomado de fortalecimiento de las capacidades institucionales en función de gestión del riesgo. Ahorita nosotros tenemos 30 participantes del Ministerio de Educación, entre ellos están técnicos de enlace de la Unidad Técnica de Enlace para Desastres, están directores de centro, está el director de la escuela normal, ¿verdad?, están directores de institutos, asesores pedagógicos, personal de recursos humanos de las delegaciones del Ministerio de Educación. Tenemos esto con el fin y con la intención de fortalecer las capacidades y dar mejor respuesta, de preparar mejor a las personas, de preparar a los estudiantes, de preparar dentro del currículo, ¿verdad?, que tenemos en educación básica y media, la inserción de los ejes de gestión de riesgos y también cómo ir mejorando ese proceso de planificación, trabajar los planes de seguridad escolar, trabajar los planes de respuesta de las instituciones y también los planes de respuesta a nivel de centro. Esto con el fin, pues, de preparar educativamente en gestión de riesgo a toda la comunidad, a los estudiantes, para que ellos, siempre que haya un evento natural o socionatural o antrópico, a los que estamos expuestos, ellos puedan autoconvocarse y también buscar a su vez su respuesta a cómo van a actuar ante una emergencia.